Bueno, hago este videíto porque, bueno, el sábado vamos a hacerlo de Vibrar en Alto y me parece que en estos momentos en donde nos quieren inculcar el miedo y no somos eso, somos amor no me crean, verifiquenlo, parte de Vibrar en Amor es, y este va un consejo aproximándonos un poco al 8 al sábado 8, que vamos a hacer algo con Gaby, es saquen a su niño a pasear ¿Qué hacían de niños? Yo iba a la casa de mi abuela, me ponía frente al espejo rectangular me vestía así, porque en ese momento se escuchaba Shakira y me ponía a bailar contigo, mi vida y me pasaba horas sin música, escuchando la música en mi imaginación, cantando, bailando, disfrutando sacando a mi niña a pasear, era una niña y estaba en conexión con la vida plena eso también es Vibrar en Amor ¿Ok? si tienen un niño cerca o animales, véanlos, inspínense anímense a sacar a su niña a pasear, anímense o a su niña yo hacía esto, por eso lo hice ustedes háganlo con lo que ustedes lo hacían les mando un abrazo, chao vergüenzas viven en alto y amen profundamente, amen, lo que sea, amen, abran el corazón que eso sana todo, sana toda depresión, toda angustia, todo miedo, todo y lo digo porque lo estoy verificando, estaba vibrando bajo y pum arriba, vibremos alto, los invito te animan, comenta, a ver si te animas o no te desafío, au, te desafío abrazo, 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 abrazo los amo